El clima del desierto es despiadado. Es un lugar en el que en verano el sol puede achicharrar el paisaje con temperaturas cercanas a los 50 grados y en las noches de enero las temperaturas son bajo cero. Es un ecosistema de depredadores y presas, donde los animales han evolucionado y se han adaptado, aprendiendo a comer lo que pueden y a regular su sed como un camello. El cazador de territorios salvajes Jim Benton ha viajado hasta las montañas del desierto de Sonora, en México, para encontrarse con el outfitter Sergio Guribe. Juntos recorrerán las tierras altas del desierto en busca de un ciervomulo digno de ser un trofeo. A principios de enero los machos persiguen a las hembras porque están en plena época de celo. Jim, ahí hay un ciervo con cuatro puntas a cada lado. Sí, acabo de ver cómo se tumbaba. Está ahí detrás. Está tumbado. ¿Crees que podríamos dar un rodeo y subir? Creo que estará a 230 metros de aquí. Sí, vamos. El desierto de Sonora puede ser un sitio siniestro. Las montañas de roca parecen elevarse hacia el cielo desde cualquier punto del desierto, mientras que los laberintos de cactus llenos de espinas recubren las rocas y el agrietado paisaje. Es un entorno difícil y los animales se han adaptado a las extremas temperaturas y a la falta de humedad. El ciervomulo del desierto es un animal increíble. Busca la protección de las montañas cubiertas de guijarros y de las matas y arbustos que crecen en esta zona. Su berrea es en enero, cuando los machos de gran tamaño bajan de sus escondites en las montañas para perseguir hembras en celo en las llanuras del desierto, de manera que se presentan vulnerables ante los cazadores que estén dispuestos a recechar a estos enormes ciervos. En una cacería como esta, usamos los prismáticos durante horas, más bien durante días. Así es como se consigue cazar un ciervomulo aquí, observando el desierto. Hora tras hora, tras hora, hay que hacer descansos porque te duele la cabeza de usar tanto los prismáticos. Pero es la manera más eficaz de cazar un ciervomulo que sea un buen trofeo. Puedes cubrir mucho más terreno de esta manera al usar los prismáticos y cuanto mejores sean, llegará más lejos tu vista. Antes de que se encamara, le daba el sol en las astas y parecía enorme. Tenía muy buena pinta. Ahora no parece tan grande. Bueno, tiene un tamaño decente. Yo no veo ningún otro. No, hay otros dos ciervos en la ladera. Otros dos justo ahí. Sí, los veo. ¿Qué te parecen? Odio pasar de un ciervo como ese, pero no creo que sea el que estamos buscando. Sí, será mucho más grande dentro de un par de años. Sí, seguro que va a ser un buen ciervo. Vamos hacia allá. De acuerdo. No os perdáis esta aventura de caza tras un ciervomulo a continuación en Territorios Salvajes, aquí en SPN Autors.